Gaby, Gaby, ya sabes dónde siempre gaby Somos cuatro, yo voy a la de suerte A la que llegué Así me aseguro que Lino me mate a la primera Veper necesitaba tus cosas Hola, Joey, bailemos Bailemos Es buen momento para bailar ¡Ay, sí tiene Dynamite! ¡Oh, es Twitch! Y Travis me hacen buenas monedas En los dos valles de Lino Oye, pero vale la pena Vale la pena Ah, ya está Yo, eh, tengo miedo Mira, Salsa, uno, dos, tres Salsa con... ¡Ay, coño! Uy, ¿por qué matan a Gaby así? Uy, qué descaraz Váyase la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me tiras de salida? ¡No me odio, Meg! Ni siquiera me dejaron curarme Nos postegamos Oh, ey, 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 ey Así aprendes ¿Estás vivo? ¿Tú no? Perdóname, rompechuchas, era broma Era broma Mátalo, Liz, mátalo Mátalo, Liz, mátalo Bien Véngalos Ay, no, no salió Vámonos Y lo hace como odio ¡Ah! ¿Eso te está volando? Ya vi, lo viste Uy, no, eso ya Dale, Liz, dale ¡Hala, a ver eso! ¡Mierda, mamona! ¡Eso, mamona! Estaba esperando que se maten, literal ¡Dios mío! ¡Me asusté, feo! Les juro que yo soy la que le bajó puntos a Liz Literalmente ¡Dios mío! ¡Perdóname! 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 ¿Qué armas tienes? ¿Qué armas tiene? ¡Esta! ¡Esta! ¡Queras, efectos tendrán! ¡Oye, tú no he creado! ¡Oye, tú no he creado! ¿Pruéba todas las armas que por que tengas? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y este! ¿Y este? ¡Ni este! ¡Este no lo he hizo a propósito! ¡Esta! ¡ Егоra, hito! ¡Salta! 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 ¡Ya está! ¡Oh, es calentón! ¡Eso es! ¡No, no! Del otro lado, de la izquierda ¡Carajo! Uy, ahora si te agachas, te agachas Uno menos a la izquierda Ay, me he cerrado Ya, retrocede, retrocede Retrocede, por ahí Perdóname, Gerard Ya fue, ya me matan por dos lados, literal, ya no vieron nada Sí, mal ubicada, mal ubicada Literalmente, por atrás y por adelante ¿Yo, eh? Ay, ay, ay Matan patro, pachuchas ¿De qué fue ese grito, ven? Eso Yo le meto por a toda la vida Es juanita con pachuchas, debería ser prohibido Sí, sí o dos Oye, sí, matan por detrado Eso es como humano Lili se atreve a tanto Tío, matan Oh no, oh no, oh no, oh no ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se lagió ¿Se lagió? Sí, voy a morir ¿Qué, en serio? Uy, sí se murieron Ah, y nosotros también Ah, es que se ha metido alguien creo Ok ¿Volvamos al centro? A ver, a ver, no parecen que pase los segundos No aguantamos Ay no, ya volví al centro Ya volví al centro ¿Qué pasó? Esploté No, no me quiere dejar No, no me quiere dejar Este... Eh, volvemos al centro, ¿no? Sí Cuando muero ya no me quiero